Honduras Solidaria Al día de hoy, Honduras Solidaria ha llegado a más de 3 millones de personas a la puerta de su casa, con el trabajo y esfuerzo de nuestras Fuerzas Armadas, COPECO, Policía Nacional, Banasupro, Guías de Familia, Veedores, Iglesias, pero llega con el aporte de todos los hondureños. Es Honduras ayudando a Honduras, a los más necesitados, a los que vida mejor atienden normalmente y que hoy, por la crisis del COVID-19, ha tenido que detener el programa social más grande de la historia de Honduras. Pero volveremos pronto. Estaremos apoyando a nuestros hermanos que por muchos años vivieron en la Honduras olvidada. La ayuda solidaria de alimentos, implementos de limpieza, mascarillas, es y será siempre prioridad y compromiso de nuestro gobierno hasta que podamos empezar a vivir esta nueva normalidad. Esto lo lograremos con responsabilidad y disciplina, siguiendo las medidas de bioseguridad al pie de la letra, siguiendo las instrucciones de Sinajer. La mejor medicina contra el virus está en nuestras manos. Solo si nos cuidamos juntos, avanzamos. Unidos lo lograremos. Yo sé que lo lograremos y tengo fe, esperanza, en la capacidad, en la disciplina de nuestra gente. Quiero enviarme más sentidas condolencias a las familias que han perdido un ser querido ante el COVID-19 y nuestras oraciones para la pronta recuperación de los enfermos. Buenas tardes, buenas tardes. Saludos a todos los que nos sintonizan el día de hoy. En estos informes quedamos a la población de los avances y trabajos que se realizan en ambas áreas, en la economía y en la salud, dando prioridad a la salud, pero entendiendo también que para tener buena salud, para apoyar todo el sistema de salud que hemos reconstruido, que seguimos reconstruyendo, necesitamos una economía fuerte. Y eso es para atender a los que más necesitan y en general a toda la población. Mi nombre es Angie, Angie Vivas, y vivo en la comunidad de las Oricas Cofradía. Pues mire, ha sido una situación dura, porque aquí usted sabe que estamos más alejados de la capital y es un poco más complicado en parte de la comida, ¿verdad? Pues mire, han venido a dar tres veces la bolsa solidaria aquí, y pues con un poco de ayuda y aquí han venido así a personas a repartir, a dar comida. De Honduras Solidarias me di cuenta por los medios de comunicación, que el gobierno iba a repartir bolsas solidarias a las comunidades. Esta bolsa solidaria nos ha venido a beneficiar bastante, gracias a Dios. Y gracias al gobierno y a las personas que andan haciendo esta labor. Esta ayuda es real y nos ha venido a beneficiar. Que tengan paciencia, que siempre van a llegar a su comunidad. Pues, un poco difícil, ¿verdad? Porque la verdad que con el desempleo y todo eso, ¿verdad? Y sí, hemos pasado bien difícil, pero Dios siempre ha estado con nosotros. Él siempre ha sido nuestra fuerza para poder seguir adelante. Honduras Solidarias surgió, pues, viendo nosotros, ¿verdad? Sí, por las noticias, por la pandemia, ¿verdad? En la cual se presentó a Honduras, ¿verdad? Entonces vimos que la bolsa solidaria fue para las personas que están con mayor necesidad. Y pudimos ver, ¿verdad? Que se nos ha sido entregada. No, pues, de gran ayuda. Porque muchas veces no teníamos nada. Y con esta bolsa solidaria nos ha venido a, no crea, muchas veces sí, no había nada en nuestra cocina, ¿verdad? Y esta bolsa ha sido de gran bendición para nuestra vida. Yo les recomiendo al pueblo hondureño, ¿verdad? Que si va a salir de casa, pues, que tomen todas las medidas de seguridad. Que usen el distanciamiento, que usen su mascarilla, que usen su gel permanente, su lavado de manos. Más que todo, ¿verdad? Guardar el distanciamiento entre las personas. Me llamo Grecia Padilla y vivo en la comunidad de Las Oricas. Bien, bien difícil porque en la empresa que trabaja mi papá, el jefe les dijo que no. Que él no tenía para pagarles ni siquiera lo que ellos tenían derecho. Es más, a mi papá lo dejaron votado en Roatán, básicamente. Y fue que él se vino. Pues, gracias a Dios, uno de mis hermanos no dejó de trabajar. Esta bolsa solidaria sí nos viene a ayudar bastante porque, pues, son cosas básicas que uno necesita en nuestros hogares. No, pues, que la verdad estamos bien agradecidos, ¿verdad? Porque, la verdad, sí nos viene a ayudar muchísimo estas ayudas. Yo la recomendación que le doy al que va a salir de su casa, primeramente, que, pues, tomen la precaución del caso, siempre con las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Porque considero que a causa de eso se han infectado muchas personas, porque hay muchas personas que no se están cuidando al salir de su casa. Y si no necesitan salir, pues, que no salgan. Me llamo Reina Isabel Cerrato Martínez. Vivo en Las Oricas. ¿Qué hora ya? Pues, sin trabajo, que es lo que tiene que estar normal trabajando, porque uno, sin trabajar, no tenemos nada. Bueno, yo he estado sin dinero porque no tengo trabajo. Mi trabajo ahí está, pero como por esta pandemia no se ha podido ir a trabajar. Y lo de la solidaria, que a veces nos ayuda a eso, pues. Yo sé que de Honduras Solidarias andaban entregando, bueno, la bolsa solidaria. Y gracias a Dios, pues, esa bolsa solidaria nos ayuda a algo. ¿Para qué? Porque tal vez no teníamos nada y uno se alegra cuando escucha que anda la bolsa solidaria. Estoy bien agradecida para que, no solo yo, sino que toda la comunidad, porque cuando nosotros miramos que viene la bolsa solidaria, nosotros nos alegramos, pues, porque tal vez a veces no tenemos nada. Bueno, ha sido difícil de diferentes puntos de vista, tanto en el económico, en lo social y en la salud, porque todos nos hemos vivido afectados por todo esto que ha pasado. Aparte, bueno, gracias a Dios, aquí en estas comunidades no se sufre mucho porque las personas, por lo general, siempre tienen, aunque sea, maíz y frijol, porque ellos siembran. Pero hay personas que no, entonces se ha escaseado mucho eso. El acceso a llegar a la ciudad. Gracias a Dios, verdad, estamos gozando de esto y del Estado. Porque viéndolo bien, estas bolsas, bueno, son ayudas que vienen acá, a las comunidades y a todo, Honduras en general. Bueno, a las personas que van a salir, verdad, de sus casas, que tomen todas las medidas. Yo cuando salgo a Tegucigalpa, lo que hago es ir con camisas manga largas, lo más tapada posible, con el cabello recogido, usar la mascarilla, utilizar gel. Si no tiene, porque es mentira que vamos a tener agua y jabón al alcance, pero tener el gel, evitar estar tocando superficies que no debemos de tocar y mantener un distanciamiento social prudente, porque no lo estamos respetando. Esto depende también de nosotros, porque debemos de adquirir una conciencia social, reconocer de que este problema, al fin y al cabo, nos está perjudicando a todos y depende en gran parte de nosotros. Mi nombre es Iris Marleni Padilla González. Aquí pasándola más o menos, porque no hay trabajo, pero con el poquito que se gana, compramos un poquito cada quien, ¿sí? No, de Ventura Solidaria me enteré por las otras personas que me dijeron, ¿sí? Y también por las noticias, ¿sí? No, esta bolsa solidaria me viene a ayudar muchísimo, porque nosotros aquí no teníamos nada hoy, casualmente hoy no teníamos nada, ¿sí? De comer, ni nada, ¿no? No teníamos ni maseca, ¿no? No, yo les agradezco a ellos que andan haciendo su diligencia y el presidente. No, yo, si salimos de la casa, lo que les decimos es que los... Bueno, también yo, los ponemos la mascarilla. Si vamos al centro de salud, vamos con la mascarilla. Y lavarse las manos, bañarse, cuando llegamos del centro a la casa, los bañamos. Sandra Isabel Herrera González, vivo en la comunidad La Cañada, aldea La Cañada. Pues mire, la hemos pasado un poco mal, ¿verdad? Pero ahí vamos pasando y con la ayuda que ustedes nos han traído, pues la cuidamos mucho para comer todos los días. Honduras Solidaria me enteré por la televisión, porque aquí la gente habla de todo esto, ¿verdad? De Honduras Solidaria, de que las ayudas vienen. Cuando nosotros dicen que las ayudas vienen, pues nosotros nos alegramos, porque es algo que ya no lo compramos. Aquí usted sabe bien que no hay transporte, no hay nada. Y aunque tengamos unos centavitos, no podemos ir a comprar, sino que en las pulperías. Y esto nos ayuda mucho, pues, bastante nos ayuda. Ni quiera Dios, uy, esto sí nos alivia bastante. Le damos gracias al presidente, gracias a Dios y gracias a ustedes, porque andan aquí, ¿verdad? Porque la Bolsa Solidaria a mí me viene a ayudar en todo. Porque yo, todo lo que trae la Bolsa Solidaria, yo lo cuido, porque ya no lo vuelvo a comprar hasta que se me termina. Gracias. Primero al presidente, ¿verdad? Porque el presidente se acuerda de nosotros aquí. Los guías de familia es porque ellos andan, ustedes andan en estos pueblos dando, ayudando. Y a los soldados también, porque ellos andan vigilándolos, pues, porque usted sabe bien que todas las zonas son peligrosas. Y aquí nosotros, pues, estamos en un pueblito que está cerca de la capital, ¿verdad? Pero muchas gracias porque colaboran con todo en sí al presidente. Porque el presidente es el que nos manda esto. Todos nosotros tenemos que cuidarnos. Y cuando yo salgo a la pulpería, yo me pongo mi mascarita, aunque sea la de esta misma, la lavo, la echo un poquito de cloro, y la aguindo, la seco, y de ahí salgo con ella. Por eso las cuido. Y yo siempre les digo a los vecinos, cuando ellos van sin máscara, cuídense. Porque si usted se cuida, cuida a los demás. Y nos cuidamos todos. Si uno está infectado, todos nos infectamos. Entonces la recomendación es que nosotros tenemos que cuidarnos por sí solos. Porque nadie nos va a venir a cuidar. El presidente nos trae comida, pero no nos va a venir a cuidar. ¿Por qué? Porque esto es personal. Nadie, nadie va a venir a decir, por eso hay muchas personas infectadas, porque no hacen caso. Ellos creen que esto es una mentira. No, esto es una realidad. Yo, como le digo, yo estoy aquí. Y gracias a Dios, porque aquí podemos salir, aunque sea al patio, a todo este bucigalpa, no. Y la recomendación es esa, que nos aprendamos a cuidar y que nos eduquemos. Que nos eduquemos. Porque nos pueden dar muchas cosas, pero no la salud. La salud es personal. Mi nombre es Ana Cristina Barrientos y vivo en Aldea La Cañada. Bueno, la verdad pues, ha sido un poco bien difícil. Y gracias a Dios va por la ayuda que nos vienen a brindar, porque nos ayuda mucho. Porque la verdad que recursos ahorita es bien difícil aquí. Bien difícil el trabajo. Porque no todos viven del rubro de las ladrilleras, ¿me entiendes? Aquí la gente pasa del rubro de las ladrilleras. Pero no todos trabajan de eso. Hay quienes trabajan afuera y los que trabajan afuera les ha afectado esto. De Honduras Solidarias yo me enteré por medio de los medios de comunicación. A veces por la radio, por la televisión. Uno siempre pasa informándose. Bueno, esta Bolsa Solidaria me viene a ayudar mucho. La verdad es que para uno es una gran bendición. Es lo que le puedo decir. Porque le ayuda de mucho. Imagínense lo que viene ahí. Ya eso uno ya no lo compra. Si uno consigue un poco de dinero, ya eso ya le sirve para otra cosa. Y viene a ayudar en mucho. No, pues agradeciendo a todo el personal por su ardua labor. A los militares, a las guías de familia y al presidente, va. Porque se acuerda de estas comunidades tan pequeñas que muchas veces están olvidadas. Pero uno agradece, va. A todo el equipo que anda, a ustedes también. También han haciendo su labor. Y porque no es fácil andarse poniendo en las calles. Porque no solo andan aquí, sino que en diferentes colonias. Y estamos muy agradecidos. Muy agradecidos con todo. Como todos sabemos y como ha sucedido en todo el mundo, no solo en Honduras, nuestro sistema de salud ha estado a su máxima capacidad. Desbordado por ratos y a punto de colapsar. Aún no se ha dado ese caso. Pero para evitar el colapso, hemos implementado un arduo trabajo de brigadas médicas que están visitando barrios, colonias, en búsqueda del virus, para contenerlo, tratarlo a tiempo y así salvar vidas y evitar mayor saturación de los hospitales. Y eso significa atender a la gente cerca, en su casa. Un sistema de salud próximo a la familia, a ustedes, a todos. Iniciamos desde muy tempranas horas, el cual ha dado bastantes resultados positivos, porque es aceptado este proyecto fácilmente por la población, donde se encuentra contenta, porque andamos visitando de casa en casa, buscando los casos positivos de COVID por clínica. Además de que tenemos también un sitio aquí fijo, en cada comunidad, para poder examinar también a los pacientes que desean venir aquí en ayuda y en busca del tratamiento. Es por eso, alguna población no quiere salir a los hospitales, porque sabe que ahí está bastante la contaminación. Sin embargo, también nos encontramos con la población que no quiere abrir la puerta, ya sea porque no quiere que los vecinos se den cuenta que los están visitando y vayan a tomar represalias de decirles que son positivos. Por lo tanto, nosotros tenemos la facilidad que les brindamos a la población de estar en un puesto estático fijo, en donde pueden venir ellos, retirarse de su casa y venir aquí para que sean evaluados. Ahorita, aquí en esta colonia, llevamos aproximadamente casi los 50 personas que han venido y creo que 20, tenemos más de 20 personas que han salido positivas por clínica, a lo que ya iniciamos el tratamiento maíz para evitar que se puedan complicar y evitar que vayan a los hospitales. A buena mañana, iniciaron equipos de médicos, de enfermeras, también algunos odontólogos que nos ayudan en la logística y también la policía, los guías de familia se van de casa en casa a visitar y a tocar las puertas para poder evaluarlos a la población y así poder diagnosticar a tiempo si tienen o no COVID. Sí, tenemos el tratamiento maíz que nos está dando el Sinajer para poderlo iniciar. Solamente a los pacientes que tienen sintomatología de COVID positiva, aquellos que también por laboratorio los han diagnosticado, pero no tienen síntomas, no es necesario. Más que solo las recomendaciones que nosotros les damos para que estar pendientes si aparece algún síntoma de esto o miran que se está con síntomas complicados, entonces inmediatamente que se vengan para poderlos evaluar. En primer lugar, para que la población pueda abrirnos las puertas o pueda abocarse a los sitios de las escuelas o colegios donde estamos nosotros ubicados y puedan venir a ser evaluados. También es un momento de poder acercarnos a Dios, un momento de que podamos y tenemos que orar para pedirle a Dios que retire esta pandemia donde muchos compatriotas están muriendo, no solamente en Honduras sino a nivel mundial y que estamos a la orden que poco a poco vamos a ir cubriendo todos los barrios y colonias de Comayabuela para poderles apoyar en todo lo que podamos. Alrededor de unas 60 casas con 30 casas abiertas y la labor de nosotros es identificar a las personas con síntomas respiratorios, darles el tratamiento oportuno, ya que ya cuando llega la fase pulmonar, que es del séptimo día en adelante, ya son las complicaciones como la enfermedad del corporal y ocupamos prevenir eso. Ocupamos darles tratamiento oportuno para que así pueda haber una mejor respuesta y no lleguen al hospital. Me he encontrado con asintomáticos ya con su prueba positiva, pero los asintomáticos no se les da tratamiento porque sin síntomas no hay complicaciones. Toda la cuarentena en casa y vitamina C, lavado de gárgaras de agua con cerca de 6 horas y su cuarentena 40 días, si presenta síntomas, ya se podría realizar su prueba para ver si sale positiva y con síntomas de darles buen tratamiento. He remitido alrededor de dos, una persona grave que la valore en el carro y llevaba una saturación con 88, pero se fue directamente a la equipa, claro que se le dejó el medicamento, pero ahí ya ocupa un medicamento ya de hospital, ya de colchicina, esteroides, ya ocupa un tratamiento no de los que andamos porque es para tratamiento leve. Fíjense que el 98% de las personas me han tratado muy bien, las otras personas, pues la casa está cerrada, pues andan en sus trabajos, pero de ahí la aceptación es muy buena. Yo sí siento, y el nombre de Dios recuerda que Dios me dedica por excelencia, entonces sí siento de que estamos aportando un granito de arena para que todos se puedan recuperar y esta pandemia, pues no llega a cifras tan altas y ese es el propósito de la brigada, ayudar a los ciudadanos. Vivimos momentos duros, difíciles y ya todos sabemos que este virus nos vino a cambiar totalmente la forma de vida y sentimos la amenaza permanente de la muerte. Eso claro nos da miedo, somos seres humanos, pero también tenemos que aprovechar ese temor para transformarnos, para enfrentar las dificultades. Usémoslo para cuidarnos, usémos ese temor para cuidar a nuestras familias, usémos ese temor, ese miedo para cuidar a nuestros hijos, a nuestros padres y abuelos. Debemos de ser responsables para protegernos, eso es clave. Me llamo Edith Lagos y mi zona es la 2.2 carretera Vieja Blancho. Pues mire, le voy a ser bien sincera, que la situación que personas de esta zona están pasando, vaya, las alteas, los caseríos de corredor carretera Vieja Blancho, la están pasando, la han pasado demasiado triste, porque la mayoría de las personas pues viven del día a día y muchos pues son asalariados y no han tenido la oportunidad de salir a la calle y han pasado, han pasado hambre, han pasado cuantas necesidades y muchos también que se nos han enfermado en mi zona. mire, pienso que es una gran bendición por parte de, que esta gente ha recibido por parte del presidente y felicito al presidente y le doy gracias a Dios por él, porque esto viene a ayudar a la necesidad de la gente, porque aquí sí hay necesidad, aquí hay necesidad y la bolsa le viene a caer como una bendición en estos momentos. Ahora que van a salir la gente es lo único que sí, que primero se encomienden a Dios, porque él es el centro de todo. Y lo otro es que tienen que tomar sus medidas, usando su mascarilla, sus guantes, al entrar a su casa, pues que busquen, han de bañarse inmediatamente, no pueden entrar con la ropa que han andado en la calle a la casa, porque si no están contaminados, ahí se pueden contaminar. Nos enfrentamos a un gran reto y lo estamos haciendo trabajando fuerte, decididamente. Felicito a todos los que arriesgan su vida por la de los demás y están al frente en la guerra contra esta pandemia y están en primera fila. Enfermeras, personal de salud, médicos, también el personal de COPECO, de Sinajer, toda su coordinación, la atención en el 911, la entrega de mascarillas y por supuesto, agradecer a nuestros policías y a nuestras Fuerzas Armadas que hacen una gran labor con Honduras Solidaria. Mi nombre es Samuel Nicolás García, pertenezco a la Unidad Humanitaria de Rescate y mi rango soy el Sargento Razo. Es un... para servir a la patria y me gustó desde muy chiquito, a la edad de 17 años, yo estuve ansioso de entrar a las Fuerzas Armadas y lo logré. Entré un 11 de junio del 2012 y hasta la fecha aquí estamos todavía. nunca me imaginé, pero estoy feliz de servir a nuestra ciudadanía y con esta crisis que estamos pasando, me siento muy orgulloso por ver la comida que le llevamos acá a la familia y los agradecidos que ellos se sienten. Lo siento y hay veces que he llorado porque hay familias que uno siente que sí, ellas agradecen pues y hay veces que yo me siento muy orgulloso. Muchas gracias aquí, gracias a todas las personas que nosotros llevamos la comida, ellos se sienten agradecidos cuando nosotros llegamos. No, mi familia, hay veces me dicen, mira hijo, son cosas que van a pasar y ahí usted, sí usted, sirva a su gente. Usted dice yo estar ahí, usted tiene que estar ahí. Gracias mamá. Mi recomendación es para todas las personas que van a salir ahorita, que se va a abrir un poco el comercio, que se protejan. Mi nombre es Agner Antonio Funes Ordóñez, mi rango es soldado de infantería y soy de la unidad humanitaria de rescate de las fuerzas armadas. Mi motivo siempre de pequeño era ser soldado, servir a la patria con mucho honor. Nunca me imaginé encontrarme que los fuéramos a encontrar en Honduras y todo el mundo con esta pandemia, pero las cosas de Dios así lo dice la Biblia y así las estamos viendo ya pues pues me siento muy satisfecho porque llegamos tal vez a los hogares con mucho amor repartiendo lo que es la bolsa solidaria porque cuando uno hace algo hay que hacerlo con aquel corazón bueno y siempre tratar a las personas con respeto cuando llega a la casa y saludar lo más principal. No hay gente que se pone a llorar personas de la tercera edad o tal vez niños porque lo miran a uno que uno se pone las bolsas en el lomo y con gran amor las va a entregar a cada hogar. Pues yo mi consejo para toda la ciudadanía hondureña que si sale a las calles y si sale a su trabajo a compra que salga con las medidas de precaución que dice que dice Sinaguer y todas las instituciones y usar mascarilla guantes y siempre mantenerse la distancia necesaria cuando vaya a compras o sea a un banco. Compatriotas seguimos esta batalla contra el coronavirus y mientras no exista una vacuna seguiremos insistiendo que la mejor medicina es seguir las medidas de bioseguridad lavarse las manos frecuentemente con jabón usar la mascarilla mantener la distancia de por lo menos dos metros mientras la reapertura planteada por la mesa intersectorial donde participarán casi todos los sectores de la sociedad empresa es decir desde la micro pequeña mediana gran empresa las iglesias la sociedad civil las maquilas los medios de comunicación entre otros no nos den las indicaciones de una apertura total con la guía de los médicos tendremos que seguir haciendo los esfuerzos de llevar Honduras Solidaria a los sectores más necesitados de la sociedad Honduras Solidaria es la mano amiga del pueblo hondureño ayudando al pueblo hondureño compatriota recuerde que si nos cuidamos juntos avanzamos de la noche a la mañana todo nos cambió las puertas y ventanas cerradas con dolor los besos y abrazos para otra ocasión junto al mundo entero Honduras cambió pero nuestra Honduras de ti no se olvidará Honduras Solidaria casa a casa llegará porque somos hermanos hoy te damos la mano juntos venceremos juntos doloraremos porque somos hermanos hoy te damos la mano porque Honduras es grande vamos hacia adelante hoy te damos la mano juntos doloraremos hoy te damos la mano vamos hacia adelante yo te damos yo te damos yo te damos Gracias.